¿Sabías que Ocosías, el rey de Israel, había caído por las escaleras de su palacio en Samaria y había sufrido una lesión? Debido a la gravedad de su lesión, envió mensajeros para consultar al dios Baal Sebud, el dios de Ecrón, en busca de orientación si se recuperaría de su enfermedad. Elías pronunció un mensaje de juicio divino sobre Ocosías en nombre de Dios. Le dijo que debido a su incredulidad al buscar a Baal Sebud en lugar de buscar a Dios, no se recuperaría de su enfermedad y moriría. Además, pronunció una profecía sobre el castigo que vendría sobre la casa de Ocosías. Este pasaje también nos muestra cómo los profetas como Elías desempeñaron un papel clave en la comunicación de la palabra de Dios y la denuncia de la idolatría y la incredulidad.